Hola a todos mis hermanos, ¿cómo se encuentran en este día ya 30 de enero? Espero que muy bien. Feliz inicio de semana. Les cuento hermanos que ayer me llegó un correo, bueno, ya recuperé el correo electrónico con el que tenía el canal. Ahora falta hacer otros pasitos para recuperar el canal, pero vamos bien, entonces estoy contento por eso. Hermanitos, rápidamente les cuento, la otra semana, de mañana en ocho, haremos inicio a estos diplomados que aparecen acá en esta lista. Si desean información, abajo aparecerá un enlace de WhatsApp donde se pondrán en contacto conmigo para yo brindarles información. Formados de formación teológica, catequética, tecnológica todavía no, pero psicológica sí, ya están listos hermanos para iniciar en ocho días. Vamos a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Conviarte su dolor en alegría de amor, que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios, que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en Él, que nada puede. Amén. Asegura, Señor, mis pasos con tu promesa. Salmo 118 Meditación de la Palabra de Dios en su ley Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con las que aman tu nombre. Padre, asegura mis pasos con tu promesa. Que ninguna maldad me domine. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos, por los que no cumplen tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Asegura, Señor, mis pasos con tu promesa. Asegura, Señor, mis pasos con tu promesa. Uno solo es el legislador y juez. Tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Salmo 81 Invectivas contra los jueces iniguos Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de ángeles juzga. ¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta, poniéndoos de parte del culpable? Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Ellos, ignorantes e insensatos, caminan a oscuras mientras vacilan los cimientos del orbe. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo Todos, moriréis como cualquier hombre. Caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Porque tú eres el dueño de todos los pueblos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uno solo es el legislador y juez. Tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Llamé al Señor y Él me respondió. Salmo 119, deseo de la paz. En mi aflicción, llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas, con ascuas de retama. Hay de mí, desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé al Señor y Él me respondió. Sed para mí, santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he separado de entre los pueblos para que seáis míos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Oremos. Padre óptimo, Dios nuestro, Tú has querido que los hombres trabajemos de tal modo que, cooperando unos con otros, alcancemos éxitos cada vez mejor logrados. Ayúdanos, pues, a vivir en medio de nuestros trabajos, sintiéndonos siempre hijos Tuyos y hermanos de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. Bendecida jornada, hermanos.